saludos bendiciones mi gente sin suscríbete a la campanita notificaciones suscríbase de esos comentarios mientras que es él le manda tremendo mensaje a buloba familia mente luego le vuelvo va a dar una entrevista donde el único el programa donde no le da los créditos a que ser mi gente donde dice que los temas que tiene pegado que dar el tipo que estos temas son del y es mentira todo el tema fue escrito porque es el entonces lo que da los créditos a tres entonces que se hace que yo por eso entonces que se le manda ese mensaje así que mira el vídeo de bendiciones no olvides suscribir a la campanita atención buloba atención buloba fácil y sencillo yo subí un post sobre la vuelta de la composición todo el que lo daba comentando va a entender por qué lo dice en este vídeo yo hice una entrevista con el único el programa donde me preguntaron que cuántas canciones yo trabajo con buloba yo mencioné que más o menos cinco o sea yo mencioné cinco de la que yo he hecho buloba seguí yo porque yo mencioné esas cinco pero un manito tú sabes tu corazón grandote tu corazón grandote que cinco no fueron locos más lejos y ahí entre canción y verso que entiende entonces él quiso dar de entender a la gente que sí que él hablaba conmigo en la canción por ejemplo la que dice tú eres rico pero de boca dije que estaba hablando conmigo por face time y que yo le dije no 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 de eso buloba sea más serio sea más serio esa canción yo la hice y le dijo usted vamos a grabarla junto y usted me dijo de que no porque eso suena como una tiradera para roche entonces yo soy el que tengo el lío con roche déjame grabar a mí solo que te que lo otro y yo me animo pero o sea yo quiero grabar mi canción porque mi canción me gusta me mandaste el seguro y de atrás me mandaste nada me atras loco deja que el loco grabe la vaina solo que te que lo otro que sé qué sé cuánto ya tú sabes que la mitad no estaba de nadie de nosotros ahí entonces pa yo salí de ese lío porque usted no quería grabarla usted lo que quería hacer a solo yo le dijo usted está todo haga solo y yo me voy a montar y yo me voy a montar en el ritmo y te vamos por el cara ese uno rico de boca déjale vender la sueña la gente dije que yo dije una palabra usted sabe que lo que con esto no lo eso era antes no me diga médica que te me rabia un beso y yo le dije a usted y que no se parece tratar eso no se parece a nadie eso era antes usted lo escuchó que yo lo grabé le gustó y se me tiró como tres veces para que se lo diera y le estaba divariando porque quería hacer mi vaina yo y al final también te lo pasé no dije que yo escribir y que dije no que usted me rape un verso de que de calle que yo le dije ay mira mi coro le pega ese verso no sea para igual que no fue así rico de boca es hora antes de darle pipo sabe que chimbala le entregó a ustedes nada más dale pipo dale pipo y después nos bajamos con eso daba el diablo que recé la sensación también trabajó ahí y nunca lo mencionaste ni nunca nada por ningún lado usted sabe usted sabe que así no puede ser hablador va entre el ritmo y de darle pipo que tú dice que los besos míos no son de calle el ritmo y completo también lo hice yo porque usted tiene un disparate y noriol tiene una vaina de agua el diablo y cuando yo le escuché le dijo lo que usted hizo una mierda eso ni va con el tema y usted no tenía tiempo y me dijo ame algo rápido y yo solté lo que estaba haciendo le hice un beso de interesito se lo mandé y todo lo que tuvo que aprender se lo grabaron entonces yo no tengo problema con el suma de su disparate porque yo siempre fui yo cumplí la gente nunca digo nada pero si usted quiere bregar y que usted sabiendo usted la realidad que todavía con este vídeo estoy dejando mucha maleta oculta besos de ritmo que te tiraban el beso de ben ritmo y del libro cha un beso que le montaste un ritmo a don miguel o canción un logo maricón nada eso lo que la gente se da cuenta después que tú eres hablador y tú va a perder credibilidad yo no tengo necesidad de decir que yo te escribí a ti porque al final de la jornada no es a dar y yankee que yo le hice eso no edique que un artista de que de que la gran vaina que yo le hice eso entonces si usted va a ser real tú no pierdes respeto con eso diga así lo que trabajaba conmigo era muy para y el loco cuando yo venía decía ya lo que deseaba ser entonces yo con la vez de ella eso no te quita porque cuando yo te conocí ya tú estabas pegado pero no quieras quitarle la realidad a la gente normal maneto estamos activos escuchen plantas de demanda de eso y